Saludamos a nuestra próxima invitada, Brígida Tureo. ¿Cómo está, señora Brígida? Un gusto de saludarla. Bienvenida. Igualmente, don Raúl. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Digo invitarnos porque yo represento una organización que se llama AgriMujer. A ver, tengo entendido que le cambiamos el apellido nosotros. Tureo, con R, ¿cierto? Sí, Tureo. Tureo. Hagamos un cambio en el GC porque Tureo. Bienvenido. Bueno, señora Brígida, tenemos también el teléfono ahí, 9-97-64-3538, el suyo. Sí, exacto. ¿Ustedes están en un tema del mercadito campesino? Sí, exactamente. Nosotros postulamos como organización a un proyecto fósil como en la última parte de los recursos fósil regional, donde el Estado nos ubicó y nos ofreció poder postular a un mercadito campesino para poder vender nuestros productos que son agroecológicos. Que nosotros somos un grupo de mujeres productoras, agricultoras, campesinas, ¿verdad? de la agricultura campesina familiar, donde producimos todo tipo de productos con la idea de lograr sacar solo productos saludables. Esa es la idea. Ahora, esto para usted no es tan improvisado. Yo sé que incluso hizo unos cursos en Francia, en España, ¿dónde fue? Sí, por supuesto. Ya, cuéntenos un poquito de su experiencia porque no es que se le ocurrió o aprendió así, no, no, tiene su fondo. Sí, bueno, yo en muchos años, en los años 90, fui invitada, o sea, no, perdón, fui elegida de la séptima región como la mujer campesina, la mejor pequeña agricultura en el tema de las frutillas. Ya. Y de ahí me gané el premio en viaje gratis a Francia para aprender cómo era aprender mucho más en cuanto al riego tecnológico, cómo lograr regar con tecnología avanzada, ¿no es cierto? Y cómo lograr sacar productos mejores, más saludables. Miren cómo la vemos trabajar allá, mire, 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 mire. O sea, usted está a plena pala trabajando. ¿Cómo se llama lo que está haciendo ahí? Estoy haciendo bocache. ¿Bocache? Sí. Ya. ¿En qué es lo que es? ¿En qué consiste? ¿Para qué es? Bueno, ese es un fertilizante que nosotros usamos para sacar nuestros productos agrícolas. Ya, para no usar los fertilizantes. No, para no usar el tipo de fertilizantes con químicos. ¿Y esto cómo se hace? Eso se hace con varios guanos de vacuno, de ovejas, y ahí llevamos algunos otros ingredientes como melazán, como levadura para que pueda fermentar y pueda lograr salir un buen bocache. Esa es la idea. Sí. Ahí anduvimos haciendo... Está bonito el perro. Bueno, ahí ya estaban los tomates, en fin, los tomates siguen siendo ricos. Sí. Oye, esos tomates tienen una particularidad, uno los puede dejar una semana y siguen tomates, digamos, no les pasa nada. Por supuesto, porque no tienen... Bueno, el tomate que nosotros estamos acostumbrados a usar en los campos que compramos en Las Vegas, llevan muchos fertilizantes como la uria, como... No sé, muchos fertilizantes. Entonces, al echar tanta cantidad de químicos... ¿Un sofato, todas esas cosas? Claro. Al echar tanta cantidad de químicos, las plantas se saturan. Y al saturarse y como uno necesita sacar para los tiempos que tienen un buen precio, ¿verdad? Echa, echa cosas y echa químicos y para los bichos y para todas esas cosas. Y ahí es donde ustedes después producen tomates que no les es durable. Ahora, mañana, mañana es, tengo entendido, finaliza este proyecto FOSIS. Por supuesto, mañana tenemos la finalización de nuestro proyecto FOSIS, gracias a Dios. Y mañana nosotros vamos a colocar una pequeña exposición con todos nuestros productos para demostrarles que aprovecho de pasar el aviso, invitar a la ciudadanía Linares, a nuestros locutores, a nuestro pueblo, ¿no es cierto?, a nuestra gente, a nuestras autoridades especialmente, para que, bueno, como bien usted decía hace un rato, estamos en un cambio de mando, pero necesitamos que nuestras autoridades estén también viendo lo que nosotros hacemos, porque no es menor que usted se encuentre con un grupo de puras mujeres tratando de salir adelante con la pequeña agricultura. ¿Cuántas son las mujeres las que están tratando ahí en este mercado campesino? Bueno, empezamos 10 aproximadamente, habimos 7. Ya. Porque de repente la... Siempre hay una mortalidad por el camino. Que en este caso fue poco, 30%. Sí, muy poquito. Espero en Dios de que ahora sigamos fortalecidas, que los errores nos enseñen a fortalecernos, a ser más valientes las mujeres y salir mejor adelante. Esa es la idea. Bueno, esto mañana, ¿a qué hora va a ser esa exposición, esta muestra que ustedes van a tener? Sí, se van a mostrar productos en fresco, también productos con valor agregado de lo mismo que producimos. Sí, por supuesto. Van a estar a la venta también, quien quiera comprar para probar, también van a haber degustaciones, ¿no es cierto? Sí, degustaciones de qué. Como por ejemplo, de mermelada de frutilla, de mermelada de frambuesa, mermelada de golden berry, no sé, el chancho en piedra con tortilla caliente. Oye, yo, ¿a qué hora, a qué hora y qué? Bueno, desde las 10.30 en adelante vamos a estar dispuestas a recibir. Se ha salido el programa y me voy volando. Exactamente. Ahí para que pueda probar. Con helicóptero. Con helicóptero mañana, por favor, producen. Pero lo podemos esperar un ratito. Así me voy a esperar un ratito. Por supuesto, no se preocupe. Ahí vamos a estar a disposición de quien quiera ir a visitarnos, ¿no es cierto? Para que nos conozcan y conozcan a lo mejor nuestros productos. Lo que más a mí me fortalece es que si nosotros producimos productos agroecológicos, estamos evitando nosotros al momento de producirnos, ¿no es cierto? Y también le estamos evitando enfermedades a nuestro pueblo. Claro, me decías que tienen berries, pero no sé, quiero dos cosas. Una, ¿cómo los puedo comprar? ¿Qué puedo comprar? Por ejemplo, tenemos frutillas. Frutillas, ya. Golden berries. Oye, yo probé las frutillas el otro día, pero estaban espectaculares, la verdad. Sí, están muy ricas, están muy ricas. Frambuesas van a ver. Frambuesas, ya. Sí, frambuesas y, bueno, van a ver lechugas, tomates y varios más. O sea, varias cosas de lo que es hortaliza, si yo perejil, cilantro, de todo. Yo sé perfectamente dónde está, pero sería bueno que le explicáramos a las personas cómo pueden llegar allá. Bueno, es muy fácil llegar allá porque uno se dirige al camino antiguo de Panimávida. Ya, nos vamos por, a ver, digamos por el cementerio parroquial. Exactamente, por el cementerio. Todo el mundo sabe lo que es el cementerio, está la Escuela Guide. Está la Escuela Guide, a continuación. Gira hacia el norte. Sí, gira hacia el norte. Ahí está el servicio médico legal. De ahí, 200 metros. No se quede ahí. Sigue, llega a la esquina que está el médico legal al fondo y gira a la derecha. Ah, exactamente. Hasta donde choca casi con ustedes, ahí. Sí, ahí, en la segunda vuelta después del servicio médico legal, muy fácil. Segunda vuelta. Sí. El sector se llama Agua Fría, que es muy conocido el sector Agua Fría. Ya, si usted siguió de largo y llegó el camino para Panimávida, se pasó. Se pasó, exactamente. A ver, repitamos al teléfono. Lo va a mirar. Ahí está puesto recién. 9-97-64-35-38. ¿Eso se pueden comunicar con ustedes? Exactamente. Pueden comunicarse ya sea por WhatsApp o telefónicamente para hacer sus pedidos. También les podemos entregar los pedidos a domicilio. Bueno, me olvidaba que también tenemos unas preciosas flores para que le lleve de regalo a su señora, que le lleve de regalo, no sé, a alguna hija, a alguien que usted tiene, a quien usted desee regalarle. Tenemos unos lilios preciosos. ¿Liños? Y estamos listos. Exactamente. Fantástico. Bueno, ya que usted fue para Francia y otro lado, ¿alguna posibilidad de exportar estos productos? Bueno, nosotros, la idea futura, usted sabe que no cuesta nada soñar y las mujeres somos muy soñadoras. ¿Sí? Entonces, eh... Recién me entero yo, ya. No, no creo que recién se entere, porque muchas mujeres chilenas nos gusta soñar. Ay, ya. Ya. Nuestro sueño es lograr poder tener una cantidad, ya, bueno, con mucho, no cierto, fortaleza de todo nuestro sector linarense, sobre todo, porque, si usted bien sabe, el sector de Linares, la comuna de Linares, es como la más que tiene productos agrícolas. Ya sobrevivimos de la pequeña agricultura. Entonces, por lo tanto, poder lograr que la vez más gente quiera seguir produciendo cosas saludables para poder llegar algún día a exportar, a vender productos buenos, saludables para otros países. ¿Ustedes se rascan con sus propias uñitas o alguien les presta, no sé, el FOSI, alguna institución? Bueno, el FOSI nos ha hecho este tremendo regalo para nosotros, porque vamos a poder tener donde poder vender. Mientras tanto, empezamos a salir adelante, poder vender nuestros productos. ¿A los ayudan en la comercialización? No, solamente en que los hicieron un proceso, nos regalaron fondos para hacer un proyecto de los tolditos. ¿Y dónde están los tolditos? Esos son los que vamos a poner mañana. Sí, los que vamos a mostrar mañana. ¿Y todos son del sector de Agua Fría o...? No, son solamente de la organización. Ya. Solamente los tolditos son para la organización, para nosotros como AgriMujer. Nuestra sociedad se llama AgriMujer. Ya, entonces nosotros vamos a tener eso. Y también nosotros tenemos las ganas de que también un par de toldos de esos podamos facilitarse a algún otro agricultor, quien quiera, y tenga la necesidad de poder ofrecer y vender o dar a conocer sus productos. Mañana vamos a poder conocer los toldos. Por supuesto que sí, van a estar armados, ahí van a estar con sus productos, como debieran estar, no sé, en algún lugar de Linares, poniendo sus productos para vendérselos a la gente nuestra, linarense, para que puedan alimentarse con un producto sano y limpio. Ahora, ¿cuáles son sus necesidades como grupo para poder seguir trabajando? Bueno, nuestras necesidades, usted sabe que la necesidad de la agricultura es muy grande. Nosotros, como usted nos acaba de decir, los rascamos con nuestras uñas, por ejemplo, como capital de producción. Nosotros producimos, de lo que producimos compramos nuestras semillas, ¿no es cierto?, para poder lograr seguir haciendo, o nuestras plantas, compramos las plantas para seguir plantando y seguir siendo un poco más. O sea, si empezamos, no sé, con un pedacito y ya llevamos tres pedacitos, cuatro pedacitos, hasta que logremos llegar a un par de hectáreas buenas y podamos ser más, no sé, reconocidas. Porque aquí siempre se reconoce cuando es como más grande. Cuando somos chicos no nos alcanzan a ver. Esa es una experiencia que yo recuerdo con, no sé, bien especial, cuando veía, anduve por el tal del sector de tomates. Y usted me dice, ¿pero cómo hace un tomate? Pero yo siempre estoy acostumbrado a comérmelo en una mesa, con un plato, pero así como manzana. Si tomé, me lo comí como manzana, pero era riquísimo. Sí, es que como están sanos, limpios, no hay problema de servirse un tomate como una manzana. Bueno, yo sé que usted tiene hijos y que hay... ¿Se recibió su hijo? ¿Está estudiando? Sí, por supuesto, tengo un hijo que estudió Ciencias Políticas, Administración Pública y está, en este minuto, gracias a Dios, ha encontrado, no sé si momentáneo o no, pero está trabajando en el Ministerio de Vivienda en Concepción, en el Ceremi. Claro, pero hay una cosa que se genera, es que usted está trabajando ahí, se esforzó, le dio educación con todo esto, pero él va a trabajar a otra cosa porque evoluciona, digamos. Entonces, su marido, bueno, trabajó bastante tiempo con usted, ahora está muy jubilado, digamos. Ya no puede trabajar, claro. Entonces, ¿quién va a seguir? ¿Cómo hace la familia, los hijos, nietos? ¿Se complica ahí? Sí, se complica, por eso, gracias a Dios, todavía estoy yo hasta cuando ya jubilé, ¿no es cierto? Todavía me quedan fuerzas, me quedan ganas de trabajar, ¿no es cierto? Tampoco lo hago sin el apoyo de mis hijos, porque mis hijos siempre me apoyan mucho, porque tengo uno que es el mayor, que es técnico agrícola. Si tengo algunas dudas, claro, tengo algunas dudas, lo llamo por teléfono por último y le he pedido alguna recomendación o no sé, o por qué me está pasando eso, y me va a decir, mire, puede ser esto. Estas flores se están marchitando muy rápido. Claro, uno crece, ¿qué le falta? Y ahí es donde está el bocache y tenemos que aplicar más bocache, porque con el bocache sí se revive, ni crece, ni se fortalece. Si yo miraba las vacas, las gallinas, todo un sector. Claro, y bueno, también tengo mi hijo que está trabajando en Conce, ¿no es cierto? Que él me apoya monetariamente para poder seguir adelante, ¿no es cierto? Poder tomar una persona para que me ayude en la casa, porque cuesta. Ah, y llega alguna inyección. Claro, una pequeña inyección, pero con nuestros propios esfuerzos. Claro. Bueno, es interesante porque nuestra zona es una zona agrícola. ¿Cómo anda el problema el agua? ¿Hay problema o no hay problema? Gracias a Dios, especialmente yo, yo personalmente no tengo problema de agua. No tiene problema. No tengo problema de agua. Ese sector me parece que el agua no está muy profunda. Un metro y medio de profundidad uno saca agua. Y muy limpia, a pesar de que estamos cerca del cementerio y todo eso. Sí, pero está más al... Sí, pues yo estoy como más a la... Más a la cordillera. Sí, más a la cordillera. Entonces el agua vendría bajando para el otro lado. Claro, sale para el otro lado. Le he hecho análisis, mi agua está impecable, no tengo problema. Y yo por eso riego con agua y pozo. Por lo mismo, la sociedad, tomamos como accionistas la decisión de poder producir en ese sector. En este sector, porque sabemos que tenemos cosas ya avanzadas, tenemos un poco más de experiencia. Y mis socias, que ellas no tenían mucha experiencia en ellas mismas, aquí trabajemos con ellas porque ellas sí nos va a ir enseñando y así vamos a poder seguir aprendiendo nosotros y hacerlo en nuestros premios, ¿verdad? Bueno, queremos recordar la actividad de mañana, mañana martes 13, que es No te case ni te embarque, pero nunca dice que no hagan exposiciones. Claro, nunca se ha dicho que dice que no haga exposiciones, pero para Agri y Mujer a lo mejor este martes 13 va a ser de suerte. Y espero en Dios de que todo nos salga bien. Espero también recordarle a nuestras autoridades que las hemos invitado. Queremos verlos ahí. Que debuten. Claro, que vayan y vean las necesidades de nosotras como mujeres y que también vean lo que somos capaces las mujeres linarense, ¿no es cierto? Para poder lograr salir adelante y a lo mejor les podemos servir nosotros a nuestras autoridades también. ¿Uno se puede comer mañana un tomate? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A un mordisco. A un mordisco. 35-38. Le agradecemos mucho que haya venido a estar y mañana prometemos ir donde usted está. Muchas gracias, don Raúl. Y allá lo vamos a esperar. No importa que se atrase un poquito. Igual lo vamos a esperar con tortillita caliente y chanchito en piedra. Pero fantástico. Mañana no tomo desayuno. Que esté muy bien, señora Virgen. Muchas gracias, don Raúl. Un abrazo. Felicitaciones. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y mañana nos juntamos ahí. Gracias.